¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy les traigo este maquillaje. Es inspirado al canal de Christy, creo algo así, Crispy. Bueno, vamos a comenzar primero con esta paleta de Huda Beauty. Y voy a tomar un color naranja. Y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca como transición. Ok, pues en el maquillaje de ojo puedes realizar cualquiera. Pero yo quise tomar así colores medio naranjitas porque la verdad me encantan muchísimo estos tonos. Así que vamos a aplicar primero este color. Lo vamos a difuminar muy bien. De esta misma paleta voy a tomar un color más oscuro. Como pueden ver que ya está marcadito ahí para que ustedes sepan más o menos qué tono es. Lo vamos a aplicar un poquito más abajo ocupando un poco lo que es el párpado móvil. Y luego lo vamos a estar difuminando con la primera sombra. Ok, para este paso sí ten un poquito de paciencia porque siempre difuminar los colores a veces sí nos toma un poco más de tiempo. Pero sí te recomiendo que utilices una brochita un poquito más suelta y grande. Ok, difuminamos y difuminamos. Luego de la misma paleta voy a tomar un color gris y lo vamos a estar aplicando con los dedos en el párpado móvil. No hay necesidad que lo hagas perfecto, que lo estés aplicando así a la perfección. Luego vamos a tomar la primera brocha y vamos a tomar solamente un poquito de la sombra y vamos a difuminar lo que viene a ser las orillitas de los colores. Luego tomaré una sombra vainillita que ahí mismo en la misma paleta lleva y vamos a difuminarlo muy bien con la primera sombra. El color oscuro lo vamos a estar aplicando abajo en las pestañas pequeñas y vamos a hacer una conexión con lo que es la cuenca. Luego tomaremos este lápiz de NYX. Este lápiz de NYX yo me lo compré en Amazon y bueno, la verdad que deseaba tener un lápiz en este tono. Luego vamos a hacer el delineado. Para este delineado pues puedes hacer el de tu preferencia. Puedes hacer uno sencillito, dramático, como a ti más te guste. Luego vamos a estar ocupando la máscara de pestañas. Estas pestañas que son también de Farah, que son de Huda Beauty, que son excelentes. A mí me encantan mucho estas pestañas. Luego con este delineador vamos a estar marcando lo que viene a ser este diseño que lleva en el rostro. Lo bueno es que es muy fácil, muy práctico y la verdad muy rapidísimo de hacer. Yo creo que si no tienes una idea de cómo maquillarte para esta temporada de Halloween, creo que esta es una manera bien rapidísima de hacer. Y aparte que no te va a ocupar mucho tiempo y vas a estar más cómoda con el maquillaje ahí puesto. Solamente por lo que es este, solamente delineador, nada más. Vamos a estar marcando lo que viene a ser para el lado de la nariz. Puedes marcarlo primero con un lapicito blanco o con un poquito de sombra, no lo sé. Luego marcamos lo que es la nariz. Y yo lo estuve pintando solamente con el delineador. Ya si tú quieres algo que te dure muchísimo más o muchas, muchas, muchas horas, puedes ocupar lo que viene a ser el gel negro. Creo que sería otra elección si en el caso de que vas a una fiesta de Halloween y quieres que te dure por mucho más tiempo y que no se te corra. Pero si vas a usar gel, te recomiendo que pongas un poquito de sombra negra encima. Luego agarraremos esta sombra negra que es de la paleta de Jeffree Star. Y vamos a estar marcando debajo de las líneas que hemos estado marcando en la mitad de la cara. Ok, este color vamos a estar difuminándolo hacia abajo. Con este delineador blanco le vamos a dar como el toquecito del brillito a la nariz. Este delineador blanco me encanta. Luego vamos a estar ocupando cualquier sombra que tenga brillito de esta misma paleta. Y lo que voy a hacer es darle esa luz a lo que viene a ser al lagrimal. Luego en vez de poner los puntitos que bueno lleva esta chica en el maquillaje, yo decidí ponerle unas piedritas. Ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Yo también agarré el iluminador de Huda Beauty también. Y este delineador blanco lo apliqué y con los dedos lo fui difuminando un poco. Y luego también estoy utilizando este brillito que se llama Tiara que es de la Splash. Y como es contra el agua pues la verdad está muy bueno. Y vamos a agarrar este labial que se llama Reina de Corazones que es de la Splash. Y bueno yo en esta parte lo cambié ya que ella lleva esta rayita, la hace con un delineador y ocupa sombra para lo que viene a ser oscurecer los labios. Yo no quise hacer eso solamente con el mismo labial. Y bueno chicas eso sería todo. Espero que les haya gustado esta inspiración que me lo habían estado pidiendo por Instagram. Así que bueno nos vemos hasta la próxima chicas y muchísimas gracias por verme. Bye bye. Y no te olvides regalarme un dedito arriba.